El gobierno buscará frenar la cascada de alzas que se dan cada año por la atadura de muchos costos al porcentaje de aumento del salario mínimo. En Colombia el salario mínimo es la base para otros aumentos de precios, por ejemplo las multas de tránsito, los servicios judiciales y los copagos en la EPS que suben en el mismo porcentaje. Eso genera una distorsión económica porque apenas llega enero las alzas de todo tipo se tragan el aumento salarial. Para 2022 el gobierno busca cambiar esa realidad. Que a partir del primero de enero del 2022 con la subida del salario mínimo empiece a distorsionar muchos de esos valores. Voy a colocar un solo ejemplo, los copagos en salud. Ya el Ministerio de Salud está a punto de sacar ese acto administrativo con lo cual para efecto de copagos en salud solamente se cobrarán con base en la inflación. El alza en los arriendos depende de la inflación y la de los combustibles y una maraña de normas y de impuestos. La gasolina es más compleja porque depende de precios internacionales. Por ejemplo el SOAT tiene otras fórmulas, pero vamos a hacer todo lo posible para que esto no crezca con el valor del salario mínimo. Hasta el 20 de diciembre cada ministerio pasará a actos administrativos para ver si el costo de vida no aumenta al ritmo del 10,07% que tuvo el dinero. ¡Gracias!